hola qué tal en este momento he subido un regalo para todos ustedes que es el piano tech el piano virtual que uso en la segunda pantalla de arriba y bueno aquí ya está errar subido y cuando va a generar pues lo van a extraer y les va a quedar esta carpeta aquí adentro está el programa simplemente lo vamos a instalar como un programa normal y bueno eso lo vamos a dejar para después vamos a antes que nada vamos a bajar este host bst que es el cantabal light ok la vamos a aprimir aquí descargar cantable la gratis y ya que se descargó vamos a irnos a descargas vamos a buscar el setup donde está acá está bien lo vamos a ejecutar si next install ok lo se instala se instala de volada esto no tiene mucha complicación vamos a estar creando está creando muchas cosas que está haciendo y vamos a esperar a que se instale esto ok ya que finalizó vamos a finish no quitamos esto vamos a ejecutarlo directamente y aquí vamos a nos da dos opciones nos da para 64 bits y para 32 dependiendo de su equipo si tienen 32 pues eso se ve aquí fácilmente que yo creo que ya la mayoría tiene 64 bits ya no tiene 32 como quiera vamos a verificarlo aquí nos va a decir que sistema operativo es de 64 bits o 32 dependiendo del caso vamos a ver entonces vamos a ejecutar en mi caso es de 64 igual pueden ejecutar de 32 bits en 64 bits pero la diferencia es que no va a aprovechar la ram completa del bst en esto de 32 ok vamos a iniciar con 64 iniciamos directamente aquí iniciamos directamente porque yo ya lo tenía instalado y desinstalé todo pero va a haber un caso que no sé si vaya a aparecer una ventana una ventana donde les va a pedir lo que viene siendo un correo electrónico y les va a mandar una licencia de prueba ok un número de licencia de prueba lo registran en aquí en el cuadro y pues básicamente van a escoger la última licencia la que diga cantable light no la que no las primeras dos la última nada más ok entonces ya que hemos instalado el host pues lo configuramos aquí el audio opciones audio aquí está el audio y pues dependiendo si ustedes tienen una interfaz de audio que mejor se lo recomiendo más puede ser una m audio algo algo básico que para que les ayude a mejorar la latencia menos latencia ok bueno aquí en mi caso pues una m audio fast track y le ponemos ahora vamos a midi ports y vamos a añadir un teclado ok input en este caso aquí nos van a aparecer los teclados que están conectados ya parece deben de tener su teclado conectado y los drivers de su teclado listos ok ya seleccionamos por decir este curse wheel que es el teclado que tengo y lo ponemos el nombre que sea un x así a lo tonto ok nos aparecerá aquí esto ok y le ponemos ok ok ya que le pusimos ok ahorita que les instalemos el pianotec este me está marcando error vamos a añadir un objeto por decir el bst pero bueno vamos a instalado una vez para que vean cómo es esto vamos a cerrar esto ya que lo tenemos configurado no y ahora nos vamos al programa el programa pues ya simplemente lo ejecuta lo ejecutamos y va a sonar ese piano característico que significa que esto está craqueado y completamente full next next aquí lo que le decía de los bst si ustedes tienen un equipo de 32 bits de quédense con estas si tienen de 64 nada más con estas dos en mi caso ya me voy a quedar con las de 64 ok next next install ok esto se va a instalar de volada siendo que tiene mucha calidad de piano que y la verdad me impresiona bien aquí viene la parte importante si se dan cuenta apareció este acceso directo que es directamente al programa no al bst este no lo abran porque es un demo ok esto no sirve lo que está creado es el bst vámonos al host que les había mencionado anteriormente se nos va a abrir y automáticamente pues a mí ya me apareció esto porque yo tengo guardada la configuración del programa así ok cuando ustedes ya configuren todo pueden guardarlo directamente aquí save y se va a guardar la configuración tal cual la dejamos ok ya que voy a eliminar esto para buscar el bst de esto y para que vean cómo se configura vamos a aquí a ad object plugin more porque aquí no aparece y vamos a buscarlo broswell aquí aparecen los del contact que es otro programa que tengo que después si gustan se los compartiré y vamos a irnos a lo que viene siendo disco local de archivos de programa y aquí le vamos a poner este este veis creo que está aquí a la mano aquí no está a ver hasta aquí aquí está está en la carpeta de bst plugins ok entonces repito van a entrar a disco local archivos de programa bst plugins y aquí está pianotec de 64 bits si está en la de 32 pues van a entrar obviamente si el mismo proceso pero en el caso de 32 están acá abajo en 86 ok pero aquí vamos a entrar aquí bst plugins y lo ejecutamos que automáticamente se nos va a abrir y si ustedes están tocando el este y dicen no responde y si realmente no responde miren vamos a quitar esto vamos a iniciar y y lo cerramos aquí y van a ver que no responde estoy tocando el teclado pero no responde ustedes dirán que no que dijo eric mal no nos dijo algo pues simplemente que no hemos seleccionado el teclado que controle esto para esto vamos a ir aquí en esta parte donde dice main keyboard y vamos a buscar el que registramos que es este y ahora sí ya responde ok ya responde y aquí está déjenme irlo agrando para que si ustedes no les gusta así pequeño vamos a ir ajustes opciones general y aquí está el tamaño de esta cosa vamos a ponerle grande muy grande ahí está y ahora sí van a disfrutar de una armonización muy natural y muy optimizada porque nos ayuda a la interfaz de audio es muy importante tener una interfaz de audio también puede funcionar en las tarjetas de audio de las computadoras pero además menos calidad la verdad se escucha muy muy este muy a veces se traba o sea a veces se nos va vamos a tocar una nota y se va a escuchar segundos después por eso les recomiendo comprarse una interfaz de audio y bueno espero que les haya gustado este pequeño regalo que les tengo no es muy no es mucho pero la verdad que es muy útil para que pues se pongan sus audífonos y se pongan a tocar sin molestar a nadie a una buena calidad de audio y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo